Ajá, pues mi vida tiene sentido desde que tú estás conmigo Escucha esto, que es un sentimiento Te amo y siempre estarás a mi lado No nunca lo dudes, siempre te tendré en mi corazón Si tú ya no estás aquí, ya no sé cómo ser sin ti Te amo, te amo mi amor Todos los versos para ti, tú encendiste luz en mí Pues ahora puedo ser feliz y vivo solo para ti Los momentos a tu lado son apreciados Si tú no estás aquí no sabes cuánto yo te extraño Te amo, te extraño, te pienso, te anhelo Sueño y deseo estar contigo hasta los últimos momentos Expresarte este sentimiento, crearte versos Tú eres la inspiración de este corazón Ahora solo pienso en tu amor No puedo olvidarte, grabada e impregnada estás En mi corazón, en mi corazón Si tú ya no estás aquí Ya no sé cómo ser sin ti Te amo Te amo, mi amor Te amo Pues tan solo expresando lo que siento aquí adentro Pues soy honesto, pues te amo al cien por ciento Mi amor, regalando versos a tu corazón Espero que esta canción llegue a tu corazón Pues perdóname mi amor Esta canción es para ti Con corazón y sentimiento Tú eres mi luz y mi camino Gracias por guiarme en este mundo En este mundo Trataré de expresarte este amor Cero y honesto Es que tú eres la dueña de todo este sentimiento Verás que no te miento cuando te expreso Este amor verdadero Quisgaré al mundo entero Que te amo, que te quiero Que es vivir sin ti no puedo Que eres tú la dueña de todo este amor Y eres tú hoy la chica que más quiero Hoy ya te entregué todo de mí Solo a ti Es que por ti daría todo el mundo entero Y te seguiré amando hasta el final Te seguiré amando hasta el final Si tú ya no estás aquí Ya no sé cómo ser sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo soy un sentimiento más Yo soy parte De la maestría urbana Ser Tesla Junto al Risco Pues tan solo Quiero decirte lo que hiciste en esto Pues te amo y No me puedo negar Eres mi vida Me eres todo para mí Junto a la maestría urbana Es el Crazy Junto a J.C. Es lo nuevo 2013 Yeah Desde Estudio Urbano Records Ajá Haciendo algo Para tu corazón Te amo Te amo DentroAL Luis Otro Luis Gracias.